Pero no puedo dejar de acompañar el acompañamiento que hicimos desde el comienzo de la gestión, cuando eran tiempos difíciles. No teníamos presupuesto, con cuentas municipales en quebranto, abultadas cuentas a pagar y una verdadera caja de Pandora en aspectos sociales, de infraestructura y administrativos. Parque automotor obsoleto en estado de abandono, edificios municipales en mal estado, estado de anarquía en varias áreas municipales y sin planificación en inversión, en obra pública, desagües, cloacas y calles. Al estado general de abandono se sumó la falta de control del personal, como así también el incumplimiento del estado municipal con las obligaciones hacia el personal, gastos sin control y tercerización en tareas inexplicables, entre otras falencias serias. En síntesis, nos hicimos cargo de un municipio descapitalizado en todos sus órdenes y felizmente, después de 3 años y fracción de gestión, lo estamos recuperando con el compromiso de todos. Esto no es para reprochar el pasado, pero no se puede tener la perspectiva adecuada si no sabemos de dónde venimos. De lo contrario, pareciera que no se hizo nada. Pero un día llovió y no se inundó la ciudad y no hubo más evacuados. Aparecieron máquinas nuevas, el sistema de cloacas comenzó a funcionar y dejó de derramar. Las calles se comenzaron a barrer y la basura se recolectó normalmente. Fuimos entregando casas y restaurando la confianza del vecino. Nos hicimos responsables de cumplir las promesas que otros hicieron. Y hoy estamos transitando la creación de una empresa municipal de gas. Así hemos avanzado, señor Intendente.